Este sábado por la tarde comienza a jugarse la sexta fecha del torneo Apertura y Quilmes, uno de los punteros del campeonato, recibe a Candil y la subgrana, que viene de ganar tres partidos consecutivos quiere quedarse con los tres puntos y bajar de la punta al equipo del mercado No te lo pierdas, sábado, 15 horas, en vivo, en directo, Quilmes, Candil Solo por Canal 4 TV Florida, de Florida Satellital HD Lejos, el mejor cable